La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, mencionó que son los contribuyentes quienes a través de los pagos de los servicios que otorga el ayuntamiento es como se pueden solventar parte de los gastos que genera la operatividad de todas las áreas de este municipio. En el caso del sector comercio, destacó que se falta mejorar y dar ordenamiento para quitar vicios que se han generado desde administraciones pasadas. No como nosotros esperábamos, esperemos que ahora, pues hay momentos, por ejemplo en diciembre hay una buena recaudación porque se implementan los descuentos del predial, en principios de año hay buena recaudación en comercio, ahí necesitamos mejorar un poco más porque había muchos vicios, no había claridad en lo que se cobraba, no había claridad en lo que se facturaba, en los montos, todo. Y ahora que implementamos el sistema de comercio, pues hay mucho que ha votado, hay muchos que se han acercado y nos comentan que otro de esos años se cobraba otra cosa o que nunca habían sacado una licencia de funcionamiento, cosas que no deberían de haber pasado. Pero bueno, la idea ahora es, sabíamos que eso pasaba, por eso buscamos implementar ese sistema y esperemos que ahora que hicimos una ampliación en los descuentos, tanto de la basura, de la recolección de basura y demás, pues más comercios se pongan al corriente con sus pagos porque eso nos ayuda para seguir mejorando la ciudad. Quiroga Romero comentó que con la implementación del sistema de comercio se han venido regularizando algunos de ellos y se les está dando orden a esta parte activa empresarial para poder solventar los gastos que se generan por la propia operatividad del ayuntamiento paseño y con ello seguir mejorando la ciudad.